Esto no es radio por 99.3 Y yo entendía que eso no podíamos hacerlo de que nosotros hablando de ello, sino trayendo aquí a las personas que más los conocen a ellos. Y hoy yo me tomé la libertad de comenzar con mi amiga, mi hermana, Jony Estrella y Ramón Tolentino. Y para eso están aquí Andrés Hilario, el papá de Jony Estrella, y Ramón Alberto Tolentino, el gemelo de Tolentino. ¡Bienvenidos! ¡Qué placer! Pero espere, si vamos a algo, ponte al lado porque para que tú... Es verdad. Claro, porque es difícil. Cuidado ahí, cuidado. ¡Gracias! Ok, ahora sí. Bienvenidos. Toma, mi amor. Bienvenido, Mom. Ahí están, mira, al lado y al lado. Saludos, bendiciones. La segunda parte, Tolentino. Bueno, Sofía Tolentino, déme saludar al panel, principalmente, Abrito, el abogado más sexy que hay aquí en el país. Jony Estrella, yo por un hombre. Jony Estrella, el crunch del país, del país entero y de un chismas. El gurú, Mahatajan, el hombre que calculaba. ¿Te recuerdas ese libro que te decía? Sí, sí, claro. Y David, la intérprete, porque ella es la que empezaba a traducir a Tolentino cuando Tolentino empieza a hablar, ¿verdad? You are the one who translates to Tolentino when we start speaking language, ¿verdad? ¡Eh! 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 El suegro, el suegro imaginario del país. No, 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 habla lo que te... Lo muy importante es, ustedes cobran por los anuncios, yo hago anuncios gratis. ¿Ah, sí? Sí, yo sé que ustedes cobran. Digo, voy a aprovechar este programa que se ve tanto para tirar mis anuncios gratis. El nuestro bello. Esta es la mejor plataforma ahora. No, yo dije, bueno, esta es la oportunidad precisa para yo anunciar Sanud Dominicana de mi hermano Miguel Ajara. El Provocón 2, el Provocón 4. De mi compadre. De mi compadre, Tony. Ah, porque son de los amigos. Ok, ok. Pero que él trabaja ahí. Yo tomo el atrevimiento para decirle que la entrevista no es para mí. Yo estoy aquí porque lo que la gente sabe, ya te lo entiendo a mí. La entrevista es para... Buenos días a todos, bendiciones para todos. Esa es la madre de Ramón Tolentino. Ah, bienvenida. Qué joven, mi amor. Dios la bendiga, qué hermosa. Búcamele un asiento amor como quiera. Gracias. Claro, trasilla. Mira aquí, aquí. Sí, está bien. Bienvenida. Gracias. Gracias por el invito a todos y por el apoyo que dan a mi hijo. Gracias tanto. Perdónenme porque estoy demasiado emocionado. Como sé, como en qué él, porque nosotros somos un poco así. Bien, todos queremos comenzar. Vamos a comenzar con Don Andrés. Ay, quítame el don. Le quita el don. Eso no es de que es por respeto. Eso es para tú ponerme viejo. No, 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 porque aquí don se le dice también a la gente que se ve que tiene power. No. Lo vivo siguiendo. Lo vivo siguiendo con mucha destreza. Con mucha destreza. Un ovejito el otro día. Ah, sí, sí, sí. Usted se dedica a la... Bueno, sí, tengo, no tengo mucho tiempo, tengo unos 34 años en la cansa de Vinos y Caprino. Ok. Ayudando al sector. Casi la edad de Johnny. Sí. No, Johnny tiene menos. No me pregunte la edad porque después se ocurre a Johnny. Yo voy directamente al grano, en el caso suyo. Usted sabe que usted es el suegro imaginario de la mayoría de los hombres dominicanos. ¿Verdad? El suegro imaginario. Pero la mayoría de los hombres quieren saber cómo es usted con los enamorados de Johnny. No quiero saber qué hace de ninguno. No, no, es la realidad, ¿tú entiendes? ¿Qué pregunta usted le hace a... Por ejemplo, si un hombre va enamorado... No, no le hago ninguna pregunta. Imagínese que... ¿Cómo usted lo mira? ¿Cómo usted lo mira? Yo voy enamorado de Johnny. Yo voy enamorado de Johnny y yo vengo y le digo a usted... Pero tú calificas. Yo califico. ¡Dalia! Me desarmó. ¿Cómo se califica? Ariel, óyeme. Un día fue uno con los pantalones rotos, amigo de nosotros dos. Nos vamos a decir un hombre, papi, que te conozco. Eso fue fuerte. No, yo voy y le digo, me hagas acá. ¿Cómo este enamorado tuyo se presenta donde tu papá, aunque parezca tu hermano? ¿Verdad? Te presenta donde tu papá, con unos pantalones rotos y una mariconera en la cintura. ¡Dale, por Dios! ¿Andaba con una cangurera? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cangurera? Yo le digo mariconera. Tú sabes, pero al final es lo mismo, una carterita. Una carterita. Digo, pero venga acá, este tipo está loco. Yo una vez no calificó. Ya. Pero que usted, por ejemplo, cuando no califica, ¿qué usted hace? ¿Le prohíbe a Johnny que lo siga viendo? No, porque Johnny es mayor de edad. Cuando a mí me llama, mira que Johnny dijo otra cosa. Bueno, ese es su problema de ella. Y ella es del medio. Y ella es mayor de edad. Ella se mantiene. Digo, yo le puedo decir alguito. Yo le digo alguito. Pero como ella me mete mi boche, digo, déjame, dale para atrás. Ahí está. Déjame, dale para atrás. Yo lo macaneo. Claro. Digo, déjame, dale para atrás. Sí. Pero lo que pasa es que una persona, un hombre que vaya enamorado o que enamore, tiene que ser un tipo decente, educado. Y yo me gusta siempre como, yo no soy clasista, pero más o menos a su mismo nivel. ¿Nivel en qué? ¿En qué sea? Porque Johnny es una mujer muy culta. Todo el sentido de la palabra. Social, educado, profesional. Un tipo que quiera prosperar. Porque está bueno. Las mujeres no pueden estar manteniendo hombres. ¿Y un pelotero no? Están de otro nivel. ¿Un músico? Yo te voy a decir lo que es a mi papá. ¿Un merenguero? Oye, lo que es a mi papá. Tú ves ese tipo que está ahí. Lo único que tiene es dinero. O sea, ese solamente tiene dinero. O sea, no tiene más nada, viejo. Solamente tiene dinero. Entonces, eso decía el viejo. Una pregunta a la madre de Ramón Tolentino. Isabel Mercedes. Isabel, doña Isabel. Bienvenida. Bienvenida a Nueva Vez. Nos gustaría saber, porque los hijos, y yo insisto con esto, son producto de sus circunstancias, de su crianza, de sus padres. Sí. ¿Cómo se cría? ¿Cómo se construye un ser humano excepcional como sus hijos? Pero, en el caso de mi compañero Ramón Tolentino, un ser humano tan atado a los sentimientos, a los intereses de la gente, tan talentoso, tan preocupado por los demás, tan solidario. ¿Cómo se construye un ser humano así? Eso se construye desde la niñez. Uno comienza desde que son muy chiquitos. Prácticamente, vamos a decir, es como, si uno, si tú quieres sembrar una yuca o un plátano, tú tienes que buscarlo para probar que vengan buenos. Tú tienes que probar de sembrarlo de lo mejor. Después, una suerte si te sale bueno, pero si lo sembras de lo mejor, lo más probable es que también crezca bien. Y es como te digo, prácticamente le di una educación, una cosa pobremente, como se pudo, pero han sido unos buenos resultados. Gracias a Dios. Mire, Tolentino habla muchísimo de usted, de la gallardía que ha tenido como madre, de llevar adelante a sus hijos, de lo que usted significa para él, lo ha expresado abiertamente. Y creo que por eso él tiene una visión de la mujer a un alto nivel, por ese ejemplo que usted le ha dado. Sí, porque yo cuando me separé de su papá, como ellos son mellizos, son cuatro, yo tenía el más grande, y ellos eran cuatro prácticamente, el más grande tenía seis años, ellos tres, y la hembra tenía un año. Y desde ese tiempo yo lo crié sola, sola. Él me abandonó y lo crié sola, lavando, planchando, haciendo todas las cosas que, al alcance que podía, hasta que, hasta que Dios me dio el poder, no sé si fue Dios quien, de subirlo, como quería, llevando, mandándolo a la escuela, aunque con un cuaderno partido a mitad. Ay, mi amor. Un lápiz partido a mitad, porque no, no tenía otro recurso, pero prácticamente, hoy me siento tan orgullosa, que no tengo ni en qué palabra para explicarme, porque prácticamente fue un esfuerzo que hice, que hoy tengo buenos resultados, y le doy tantas gracias a Dios, y aparte de él, todas las personas que me lo han ayudado y me lo han apoyado. Que valió la pena. Que valió la pena, porque primero comencé yo, y después, el seguimiento de todas las personas que lo han ayudado, que lo han apoyado, y estoy muy contenta. Qué linda. De todo. Pero usted tiene dos hijos que son igualitos. Sí, pero diferente. Y los dos se llaman Ramón Tolentino, porque hoy descubrí que es Ramón Alberto, ¿verdad? Sí. Y Ramón Mercedes. ¿Le daban carpetas, se cruzaban en la escuela, le hacían maldad a los profesores, a usted, esos dos muchachos? No. No, eran tranquilitos. Eran bien tranquilos. Es verdad. Tranquilo, tranquilo. ¿No se portaban mal? No, nunca, nunca me llamaron de la escuela, que hicieron esto, que hicieron lo otro, nunca, nunca. El nombre de Mercedes sucede, porque como yo soy Isabel Mercedes, como ya había tenido el grande, y vinieron dos, mi mamá dijo, tenía que venir una hembra, ahora tenemos que ponerle Mercedes a él. ¡Ay, era una tolentina! Porque así, como no vino la hembra, yo quería ponerle Ramón Alberto y Alberto Ramón, porque ellos nacieron el día de San Ramón, el 21 de agosto. Entonces yo le quería poner Ramón Alberto y Alberto Ramón, y ya tú sabes, la mamá me dijo, no, 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 él se tiene que llamar Mercedes, porque él prácticamente, en los gemelos, siempre nace uno primero, y después el otro. ¿Quién fue que salió primero? Sí. Y al del segundo le tocó al Mercedes. Le tocó al Mercedes. Y Jorn, y era tremenda. No, tú sabes que, yo recuerdo, Jorn tenía unos dos o tres años, y se sube encima de la mesa, como hablando por un micrófono, y se cayó. Ay, sí. Ya tú sabes, pero ella era sumamente tranquila. O sea, bueno, la gente dice, tú eres el papá de Jorn, y digo, y de siete más. Sí. Porque, ¿tú entiendes? Tengo siete. Siete que son buenos, todos. Ahí estoy incluyendo un hijo oriental que tengo, los siete. ¿Tú entiendes? Son ocho. Pero Jeffrey Shun es igual que mis hijos. Ok. Lo quiero igual que mis hijos. Me acompaña a todas partes, me acompaña a Miami, me acompaña a la finca. Es justamente el mismo cariño que un hijo genético que yo tenga. ¿Ya que tú quieres llamar a tus ovejos o a tus hijos? No, no me pueden poner en eso. ¿Qué es eso? Aquí, lamentablemente, hay alguien que no está aquí en el equipo, pero es alguien de quien se habla mucho en este programa backstage. Si fuera de cámara, aquí se habla mucho de su nieta. ¿De quién? De Camila. Ah, Camila. Camila Sofía. Sí. Mi nieta, querida. Yo le digo a ella, Camila, tú eres la nieta que yo más quiero. Me dice, papá, ¿tú tienes más nietos? Mira, y otra cosa también que para nosotros fue, ha sido muy interesante en este proceso del programa, es darnos cuenta cómo nuestras familias a veces responden a ataques duros, que a veces hemos hablado, Jon y yo, que es más duro para nuestros familiares que para nosotros mismos, porque uno entiende el negocio. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven comentarios que a veces son injustos y muy duros con sus hijos? Bueno, a veces son comentarios que prácticamente, no sé cómo decirte, porque son comentarios que uno tiene que aceptarlo, porque es que somos humanos, y aunque si una persona tú te la encuentras que sea muy buena, pero yo tengo otro pared, entonces son comentarios, a veces no es que eso, que no se conoce la persona adentro como es. Sí, no conocen a la persona por dentro. Porque no es como tú eres fuera, es como eres adentro, porque tú afuera, puedes ser podrido, puedes ser podrido por adentro, tú eres sano, y todo eso, pero como te digo, como es mundo, uno... Lo acepta. Lo acepta, prácticamente, porque uno dice, si conociera bien quién es esa persona, no hablar así, pero es que... Espérate, que yo sé que para el papá de Joni el otro día fue... Sí, pero no, yo siempre digo, siempre digo, quieren sonar, cuando sona una estrella, quieren sonar, entonces la gente siempre busca lo más mínimo para sonar. Yo le iba a contestar a una joven, entonces me dijo mi compañero de programa, porque nosotros tenemos un programa de agropecuario, no, Hilario, a ti no te conviene, déjame decirle yo lo que yo quiero decirle, entonces yo dejé que él dijera, porque a veces yo soy un poquito violento, entonces yo prefiero, una vez, hace mucho tiempo, había, ¿puedo mencionarlo, muchachos? Los dueños del circo, y yo alquilé un apartamento donde ellos vivían, parqué mi carro, cogí mi bate, le iba a dar par de batazos. ¡Ay, Dios mío! Entonces me dice unas amigas que vienen, yo nada más alquilé ese apartamento para eso, yo no vivía ahí, me dice la amiga mía, no, Andrés, deja eso así, que eso no vale la pena. Y después creo que se hicieron amigos de Joni, si le doy esos batazos. ¿Sabes qué? Quiero hacer la pregunta a Mon, porque en el caso de doña Isabel y don Andrés, la gente puede que no sepa que ellos son familia de Joni. Pero a Mon seguro hasta lo confunden con el mismo Tolentino. Ajá, sí. Yo creo que es una novia, se la chulé, y luego ella me dice, oye don Andrés, porque me dice Monchi, el Mon, la novia llega, yo estoy en el mueble, se me tira esa fiera y comenzó a chuliarme. Bueno José, ¿sabes qué chuliar? Ah, pues tú eres Monchi, sigue como queda lo mismo, que vaya, pues dale para allá, yo no me paga en lengua. Pero, yo lo digo no solamente por el caso de la fama, ¿tú entiendes? De que la gente te abraza y te pida fotos creyendo que tú eres Tolentino, sino también cosas, de las cosas negativas, de las cosas negativas. Sí, así es. ¿Entiendes? De que te confundan. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. A un punto de que yo no me atrevería a decirlo con mi madre aquí. Pero uno, en la vida, y más cuando una persona como Tolentino enfrenta muchos intereses, uno tiene que estar dispuesto a todo en la calle. Lo que yo sí sé es que yo siempre estoy atento a Tolentino, todo el tiempo, y él atento a mí. Él es como mi esposo y yo soy su esposo. Él me escribe leyenda, desayunate, sí, seguro. Yo le escribo leyenda, ¿dónde tú estás? Entonces siempre estamos juntos. Sí, 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 sí. Entonces, sí, uno ha recibido amenazas y cositas, sí, pero imagínate, uno no puede pasar simple por la vida, sí. Hay que dejarlo. Tolentino está haciendo algo que quizás muchas personas lo ven como algo normal o algo chiquito. Me imagino que estoy bien seguido el de la Madre Teresa. La Madre Teresa decía que quizás el bien que uno haga parezca una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota de agua. Entonces uno lo que tiene que tratar es de mantenerse en el camino y Tolentino va a seguir así y nosotros siempre lo vamos a apoyar porque el principio es todo lo que tiene un hombre, lo enseñó, nuestra madre. Y en ese orden, hermano, y qué bueno que mencionas, Ramón Tolentino, le he dicho varias veces acá, Tolentino lo sabe, mis compañeros lo saben, es la voz del pueblo. En este momento, la voz comunicacional más alta del pueblo dominicano es Ramón Tolentino, por las causas que asume y eso tiene un precio. Tú mencionaste una parte de esto. Usted como madre, ¿qué le ha dicho en algún momento a su hijo como consejo ante algunas declaraciones en un momento difícil, en un momento de preocupación suya como madre? Sí, como madre. Yo sí, en el comienzo, cuando él comenzó, tú ves, porque a veces se dice que todas las verdades no pueden decirse. Hay algunas, y él las decía todas, y yo le aconsejaba, yo le decía, ay, mi hijo, y a veces, no era que peleábamos, pero él pensaba que me decían, y yo mirando el programa le escribía, me gusta, para que él vea, pero me dice, no se lleve de todo lo que le dicen, que le ponen a ponerle la cabeza mala, que de puta se preocupa. Pero yo estaba bien preocupada, porque es que, y él un día me dijo a mi mamá, es que no, es que no, es que la verdad, hay que enfrentarla y decir la verdad como son, porque no se pueden tener siempre la cosa oculta, y nadie tiene el valor de decir las cosas como son, y yo tengo que decirla. Claro. A mí me gustaría escuchar el papá de Johnny. Algún consejo que le haya dado en un momento a su hija ante algún pronunciamiento difícil. Ese tipo no te conviene, por ejemplo. Quema, quema, déjame escucharte. Papi, yo que, mira, hay una persona que está enamorada de mí y quiere invertir en tu finca, Dios, en mi finca, no. En otro lado que empieza. Porque han querido meterse así, de que hay que, uh, un talento, un talento oculto de sus hijos, algo que la gente no sepa. Que no conozcamos. Algo que no sepamos, por favor. Mira, yo a veces me sorprendo con mis hijos, mis hijos son todos buenos, hay uno quizá que tropezó, uno que está en España, pero es bueno, se llama Ledwin Andrés Hilario Reynoso. Él, Dios, tropezó, pero es un muchacho bueno. Nicole, nosotros llamamos Nicole porque se llama Lina Vanessa Hilario. Yo la voy a ello. Ella es un amor, Gabriel, que dicen, te lo conocen. Sí, claro. Son muy buenos todos. Tiene un hijo, un hijo que se llama, que es gemelo de, Johnny, ustedes no lo saben. ¿Gemelo? ¿Qué te descubrí? ¿Un gemelo? ¿Tiene un gemelo? Se llama... Se llama Ricky. Oye, parecen gemelos. Ah, parecen gemelos. Tiene la gemelada. No, mi papi tiene un hijo de la edad de la hija mía. Sí. ¿En serio, mi don? Se llama el machi. El machi porque es el machiquito. Pero mis hijos son todos... Pero yo realmente, Dios me bendijo con mis hijos porque son extraordinariamente buenos, educados y estudiosos. No, pero Gaby quiere saber, por ejemplo, alguna faceta que Johnny tiene que nosotros no conocemos. Que ustedes la conocieron el otro día. ¿Te la conocen todas? Porque ella publica todo. No, papi, yo no publico todo. ¿Casi? No, yo no publico todo. Casi. Y doña Isabel, algo con nosotros, un talento que tenga los hijos suyos que nosotros no conocamos. Un talento. Perdóneme, doña Isabel, después de tantos masajes que yo le di en los pies a mi papá, chamaquita, que me tenía en eso. Tú no puedes decir que es un gran talento que yo tengo, papi. Que eres una gran masajista, amigo. Y te rompe la espalda. ¿No entiendes? Yo quería hacer que lo práctica. No, pues, ¿sabes que usted lo sabía también? No. A nadie le ha llevado masaje aquí. Ella no da masaje. Ella no da masaje aquí, no. Da uno masaje. Entonces, cuando te dé la espalda, que te trae a todos los huesos, tú quedas nuevo, quedas nuevo. ¿Qué es eso? Para ella tiene... De Honest Massage. Nosotros tenemos un talento, una manguera grande. Ella era culpable de que ella era culpable de eso, porque toda la mañana, se dice, concho, usted es tan grande con eso. Usted era culpable de eso. Ay, doña. Yo sabía ella. Esos muchachos eran hacendosos en la casa, ni que cocinaban, la ayudaban. Más él. Él, él. De todo. De todo. Ese sabía hacer de todo, de todo, de todo. Cocina bueno. Sí. Sí. Y café, hace uno café. Hace uno café bueno. Quienes que se lo beben, porque... Sí, pues a ellos les gusta. Ok, pero es que mamá, cuando sale del país, deja cuatro hermanos, el más grande, Ángela, Ángela Vieira, usted lo conoce. Sí, el doctor. Sí. Y es que salía a trabajar. A mí me ponen, a mí lo ponen por salir del patio, y a mí me ponen a cocinar. Esa fue la responsabilidad que mamá nos dejó hasta cuando se llevó. Siempre le hemos dicho, yo le envidio a sus padres, pero ella fue madre y padre, trabajando en el Liceo Unión Panamá, Americano, recoger los libros que se botaban, nos los traían allá, a la casa, libro entero, y de verdad ha sido un ejemplo de madre. Mira, qué bueno que tú hablas de tu madre, Tolentino, porque si algo yo puedo rescatar, o sea, que puede sobresalir de mi papá, es lo amigo que es de los amigos. Un verdadero amigo, y nunca ha sentido envidia por el éxito de otro. Y eso para mí es fundamental y es básico, porque eso te forja muchísimo. Un hombre sumamente trabajador, loco con lo que hace, o sea, tiene una vocación real por eso, pero yo creo que sí, que nosotros tenemos que tratar de criar a nuestros hijos sabiendo que el éxito del otro no es un fracaso nuestro, que eso no tiene nada que ver con que nos vaya mal, que todo lo contrario, tratar de aplaudir y de impulsar al amigo que le va bien, sobre todo eso. ¿En algún momento ustedes ambos se imaginaron que sus hijos serían famosos y tan queridos? Tan queridos, principalmente. No. Bueno, yo, por ejemplo, a los nueve años, ya Johnny era famosa, y me dice... Papi, ¿ustedes se acuerdan el periódico que hicimos el otro día de la quinceañera? Un periódico, ellos pagaban. La niña Johnny Hilario Estrella cumple ocho años el día de hoy, y yo dije, ok. Pero, oye, te voy a decir algo. Johnny siempre fue una niña con mucho talento, pero nunca, nunca se portó mal. Es algo increíble. Se crió con su abuela, yo era muy joven. Digo la edad que tenía... Concho, me vas a calcular, papi. No, pero yo no voy a decir mi edad. Ok. ¿Y por qué? Porque si digo mi edad, calcula los años de ella. Yo tuve a Johnny, yo cumplía 17 años el 30 de noviembre, y Johnny nació el día primero de enero. Voy a decir la verdad. Sí, sí, sí. Yo fui violado por su mamá. ¡Papá, no! A los 16 años. ¡Papi! ¡Papi! A los 16 años. Papi, tú dijiste dos cosas políticamente incorrectas aquí. Lo de los batazos y eso, de que fuiste un trajado. Él era menor de edad. Yo era menor de edad. Y yo le dije a la mamá de Johnny, pero tú le engañaste, dijiste que tú le dijiste borica o puertorriqueño, que todavía ha llegado con... Pero oye, bien, yo le dije a la mamá de Johnny hace como 15 años, la habitación no caduca. Todo caduca a los 10 años, menos la habitación. Todavía te puedo demandar. ¡Oye! Y en el caso, doña Isabel, ¿usted se imaginó en algún momento que Tolentino iba a ser famoso y tan querido? No, no me lo imaginé. Pero solo que, como te digo, él tiene una formación desde chiquito. Prácticamente de la escuela, de como ha sido siempre con todas las personas. Y aunque cuando comenzó ese periodismo, que se iba a tantos sitios, yo lo veía mojándose, atrás de la gente publicando cosas. Y yo misma me imaginaba, solo que sí, tenía mucho miedo por todas esas cosas que él decía, que lo corregía, porque mira que sucede a los hijos, ya después que es tan grande, que son chiquitos, hay que darles consejos. ¿Por qué? Porque si trompezan, que ya yo le di un consejo, dice, mamá me lo dijo, si me había llevado de ella, no había trompezado. En veces, si uno no le dice nada, dicen, tú ves, si alguien me había dicho que yo podía trompezar esto que lo otro. Pero, como te digo, sí. Es así, pero es una formación que comenzó de chiquito, y yo me imaginaba, solo que, no me imaginaba que iba a llegar a ser tan famoso. Cuando lo vi así tan, como te digo, haciendo las cosas que él hacía con tanto esfuerzo, como él comenzó con el esfuerzo, como el esfuerzo que hice yo para crearlo a él. Después él cogió ese esfuerzo para poderse realizar. Él y aunque todo, porque todo lo han realizado, gracias a Dios. Amén. Andrés, Isabel, nosotros, yo en particular quiero agradecerle, como quizás le agradece, y estoy seguro que sí, todo el pueblo dominicano, porque Joni y Tolentino, como ya dijo Grito, son de las personas más queridas de este país. Más queridas en esta plataforma, más queridas de este programa, de todos sus fanáticos, y más queridas por este equipo. Joni y Tolentino son dos patrimonios intangibles desde este programa. Personas que uno, no solamente sale a la calle orgulloso de trabajar con ellos, sino de poder decir, yo soy amigo de Joni Estrella, yo soy amigo de Ramón Tolentino. Así que, de parte de nosotros, muchísimas gracias por haber creado a estas dos personas. ¿Para qué vas a decirnos ya? No, 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 si no doy este anuncio, tengo problemas. Ok. Tengo problemas. Dios mío. Visita en el club Isabel Villa. No, que, oye, tengo problemas. Y el driving range, que está en Arroyo Hondo, en el... Vamos a llevar a los muchachos a comerse un cordero. Vamos a llevar a los muchachos. Señores, nada, nosotros decir, y yo también hablar, yo sé, de parte de Tolentino, en mi persona, que cuando uno ha sido criado por gente tan autóctona, tan folclórica, es muy difícil vivir en este tiempo, porque este tiempo hay que hablar políticamente correcto, porque todo es malinterpretado. Uno se ha criado con gente muy real, muy auténtica, entonces, mantener esa autenticidad en este medio es muy difícil, porque eres juzgado de una manera a veces terrible, innecesariamente, porque eso es uno. O sea, mi familia de Santiago, mi bisabuelo es muy así, yo sé que la familia de Tolentino también es muy real, y uno tiene eso, y uno tiene esas raíces. Entonces, muchas veces, uno no quiere ser un acartonado, o independientemente, aunque uno haga televisión, uno no quiere ser una pantalla. Me doy a entender. Entonces, cada cosa que uno dice, muchas veces viene por ese ADN tan real y tan auténtico con el que uno se ha criado. Yo, mi madre, quizás la conseje de aquí se van a dar cuenta por qué soy tal como ella, y no voy a decir lo que yo hago con ella, con la de acá, porque mamá fue conseje a que hoy una gran profesional nos crió de esa magnitud una harina en un plato, mamá la partía en cuatro, una harina más solca, la partía en cuatro, la más grande para mi hermano, con un tenedor, con un cuchillo, la partía a don Andrés, en cuatro pedazos, la más grande para mi hermano, y entonces cada uno, y con su nombre ahí, porque no había para tener dos ni tres platos. Y un cobarde que la apuñaló y hasta el momento, nunca, con una mujer embarazada, tiene mucho, por eso ustedes verán cómo yo me siento mal cuando ustedes me la ofenden. Sí. Lo que mi madre hizo por mí, cada vez que yo con tu padre, que tú lo enterraste y te llevo aquí, dice la gente, si fue su mamá que lo crió, yo no sé si fue un padre al lado donde ustedes estuvieran, pero, increíble, mamá le pagaba a una mujer para que no cocinaba, y ella no nos sacaba la mejor comida, la comida se la llevaba a sus hijos, y la carne mejor se la llevaba a sus hijos, y el instinto de madre, porque nosotros estábamos muy pequeños, apareció a las 12 del día, y descubrió que la señora no nos daba la comida, no ponía lo que quedaba, y a sus hijos le llevaba lo mejor, los muslos, el muslo pequeño, y mi mamá, desde el colegio, cuando se hace la actividad en el colegio, traen los bollitos, los traen dentro de una cantera, los bollitos y las cosas, y las sacaban, venga, cómese, escúselo. No, no. Muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Isabel, porque el pueblo dominicano está agradecido a los hijos que ustedes tienen.